Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de organización con el Bullet Journal. Como ya podréis ver por el título, hoy llega por fin ya el vídeo en el que os enseño cómo preparo toda mi organización de cara al año que viene, de cara a 2020. He tenido que separar la organización inicial del diario de el mes en sí, de enero, porque si no el vídeo se nos hacía súper eterno, pero no os preocupéis que dentro de poco tendréis enero también. De cara a preparar el Bullet Journal de este año he hecho mucha reflexión, he revisado todos mis antiguos diarios, este es el cuarto año que utilizo este método para organizarme y de verdad es que yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás, porque es un método que me funciona súper bien. Cositas en las cuales he estado pensando de cara a este año. Quiero incorporar más dibujos, más color, más materiales, más arte en general al Bullet Journal, pero sin hacerlo muy complicado, porque sabéis que a mí me gusta dibujar, pero no se me da muy bien, me gusta hacer pues en plan muñequitos, doodles y tal, pero no complicarme mucho la vida. Así que es verdad que quiero mejorar con las acuarelas y que quizás de cara a las portadas de cada mes preparar una pequeña ilustración. Ya os digo que todo esto dependerá cómo me vaya el tiempo a lo largo del año, pero una de mis intenciones de cara a este nuevo año con el Bullet Journal es incorporar un poco más de color, de arte y pegatinas y washi tapes y los diferentes materiales que tengo. Después de revisar todos mis diarios, otra cosa en la que estuve pensando y reflexionando fue en las colecciones del inicio del año, las que he usado, las que no, colecciones que luego he ido añadiendo al final de cada diario, en qué me faltaba espacio, qué cosas me inspiraban y qué no. Y de toda esa reflexión pues hice un poco de pros y contras, me hice un poco de ideas, entré en Pinterest, me creé un tablero, busqué inspiración y definí la lista de colecciones que quería usar este año, porque este año quiero apostar por las colecciones anuales. Sabéis que me encanta cada mes ir variando cosas, ir probando colecciones mensuales, que esto lo voy a seguir haciendo, pero de cara a las colecciones anuales, que son estas que tenemos al inicio del diario, quiero usarlas mucho más y por eso he hecho todas las que he planteado pues para este año. Otra de las tareas pendientes que tenía con el diario, con el bullet journal de otros años, era decorar la portada, o sea, decorarlo por fuera y forrarlo, porque los diarios antiguos de la goma de borrar, de usarlo en la mesa y tal, se me ensuciaban mucho y no eran fáciles de limpiar y ahora he decidido forrar el diario con Iron Fix este, no sé cómo se llama, es lo típico que usas para forrar los libros de texto del cole, pues lo he forrado con eso, que el invento no me ha salido muy bien porque es un poco complicado, porque hay la goma y hay todo el tema, pero estoy muy contenta con el resultado. Pues bueno, no me enrollo más y vamos a comentar un poco este proceso de crear todas estas colecciones. Y al final del vídeo tendremos el flip through donde os enseño cada una de ellas y os las explico bien. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este sería el resultado final después de haberla forrado, haberle puesto las pegatinas. La parte de atrás ha sido un poco más drama porque he tenido que hacer un corte para poder pasar la cinta, pero bueno, no me importa que hayan quedado las rayitas ni que se vea raro porque es la parte de atrás, como podéis ver, le he puesto un montón de cositas random. Pero vamos a lo realmente interesante, vamos a ver el interior. Las primeras páginas están en blanco, son las páginas del índice que yo no utilizo. La verdad es que a mí no me es práctico buscar aquí, simplemente lo que hago es navegar por la libreta hasta que encuentro lo que quiero. Y aquí tendríamos la primera página del diario donde he puesto una quote. Me gustan mucho las quotes, lo sabéis, las palabras es una de mis grandes fuentes de inspiración, entonces para este año he querido empezar bien el año con esta super quote. Es como una quote que me ha llamado mucho la atención, que me digo, vale, esto es 2020 total para mí, entonces veis que esta página está en blanco porque quizás es completamente opcional. Hago algún tipo de acuarela o alguna cosa así. Lo siguiente que tenemos es el Future Lock, que lo he mantenido bastante sencillito. Creo que es la organización que ya utilicé en el primero o en el segundo bullet journal, pero es básicamente una organización que tengo todos los meses a vista. He puesto una washi tape para dividir un poquito y me he dejado espacio para apuntarme aquí los diferentes eventos, cumpleaños y como no me puede faltar aquí un código de color. Veréis que el verde es el cumpleaños, los lilas son eventos, por ejemplo pues fiestas, conciertos, estrenos, cosas así. El rosa son cosas de trabajo y el azul son viajes. Estas dos páginas veis que están en blanco y negro y es que pretendo colorear los objetivos a medida que los vaya cumpliendo. He hecho una lista de los propósitos objetivos de este 2020 donde hay cosas como por ejemplo terminar Grace 2, probar cosas nuevas, viajar a Japón, sacarme el Noken 4 de japonés, encontrar un trabajo nuevo, nuevos estudios, sacarme el PER. Estos son un poco los objetivos a nivel más general de todas las ideas que tengo. Entonces lo que voy a hacer con estos objetivos en esta página de aquí al lado es deconstruirlos. Voy a coger, voy a hacer una lista de tareas de las cosas que tengo que cumplir para llegar a conseguir estos objetivos. Y estos son mis action steps, que son mis pasitos de acción, digamos. Vamos, las tareas que tengo que cumplir para obtener estos objetivos. Entonces me haré aquí la lista, pues por ejemplo, Grace 2, escribir, editar, publicar, para poneros un ejemplo. Estas dos páginas son con las que me voy a organizar todo esto. Pero veréis que más adelante he hecho una organización mensual que ahora os hablaré de ella. No pueden faltar las películas y las series. El año pasado solo hice una lista de películas, pero este año me he hecho una lista triple para hacer un registro general de las películas que tengo pendientes de ver, los estrenos de 2020 y algunas de mis pelis favoritas o algunas que haya visto este año que se hayan convertido en mis favoritas. Para series la lista me la he hecho dependiendo de la plataforma. Tengo la lista de Amazon, la lista de Netflix y la lista de HBO. Los libros toman mucho protagonismo este año básicamente porque voy a hacer una lista de todos los libros pendientes de leer que tengo en físico, ya no ebook, sino todos los que tengo en la estantería, que son muchos, para intentar irlos leyendo. Y en esta página de aquí, que la voy a dejar bastante en blanco, solo me voy a apuntar aquí abajo el objetivo de libros que me planteé para 2020, que aún no lo he decidido. Cada mes voy a ir apuntándome aquí los diferentes libros que me he leído, porque en 2018 me hice una lista de los libros que quería leerme, en plan obligatorio, y al final hubo muchos que no me leí de esa lista, hubo muchos más que me leí que tuve que añadir y no tenía espacio, así que este año la dejo en blanco, esto también lo he hecho este año y me ha ido pero genial. Entonces, pues poco a poco voy a ir llenando la lista de los diferentes libros que me vaya leyendo, y como os digo aquí abajo, apuntaré el objetivo de lectura de este año. Dos páginas un poco diferentes, aquí me he hecho una página con pegatinas, porque como sabéis, pues quiero aprovechar más los materiales que tengo, pues de manualidades y tal, y digo va, voy a poner pegatinas para la página de Places to Visit, que sería básicamente los lugares a los que quiero ir. He puesto 12 pegatinas, una por cada mes, porque me gustaría volver a intentar el reto de hacer una escapada cada mes, no tienen por qué ser viajes en plan internacional, porque ya os digo, este año me voy a Japón y eso ya va a ser en plan el viaje de la década, porque va a ser una pasada. Pero sí que es verdad que quiero descubrir más Cataluña, quiero descubrir más España, no sé, hacer cosas más a nivel local, más cerca. Entonces aquí, en cada pegatina, pues me voy a apuntar los diferentes lugares a los que vaya viajando este año. Y en esta siguiente página de aquí lo que voy a hacer va a ser una lista de 20 cosas que quiero probar o hacer en 2020, que ya no son como objetivos, ya son cositas más concretas. Por ejemplo, aprender a cocinar ramen, por poner un ejemplo. Probar a coser ideas random de cosas que quiera hacer o probar en 2020, las voy a apuntar aquí. En esta doble página tengo dos cositas que es una novedad de este año, que también eran unas colecciones que llevaba tiempo queriendo probar, que aquí básicamente voy a escribir las quotes de cada mes. Sabéis que las quotes son una cosa que me encantan, en favoritos os incluyo también cuáles han sido las quotes de cada mes. Así que en esta página que se llama El Poder de las Palabras, voy a escribir algunas de las quotes que vaya encontrando, las que más me inspiren, las quotes del mes, va a ser aquí un batiburrullo, para tener estas quotes pues aquí guardaditas. Y luego esta página la voy a llenar, ahora ya a principios de año, con 12 topics, con 12 prompts, con 12 temas o ideas o preguntas que sean para escribir el diario. Porque cada mes veréis que me haré un espacio para hacer una pequeña reflexión, o sea, un trozo de diario, de journaling, pues porque me apetece probar a hacerlo y como es una vez al mes, pues creo que me va a dar tiempo. Y aquí voy a apuntar pues las diferentes preguntas, las diferentes cosas que, bueno, que voy a buscar por Pinterest básicamente. Y me haré aquí los diferentes temas y tal, pues uno para cada mes del año. Esta es una organización anual del tema del dinero. Quiero hacer un poco de análisis, ya os dije en el vídeo de cosas que hacer antes de terminar y de cara también al año que viene, que el tema de la gestión del dinero es algo en lo que quiero mejorar, quiero ahorrar bastante este año. Y me he hecho esta especie de tabla donde me voy a apuntar los gastos anuales, los gastos mensuales y lo que pretendo ahorrar cada mes. Luego me he hecho aquí unos bocetitos de tres cosas para las que me gustaría ahorrar, que es, bueno, básicamente un iMac nuevo o un MacBook, tengo aún que ver, pero empezar a ahorrar ya. Ahorros en general, de un rollo de cara al futuro y ahorros para viajar. Entonces me he hecho aquí una pregunta de cómo puedo ahorrar más. Entonces voy a hacer aquí una lista de tips, de cosas que vaya a ir buscando, que podéis compartir abajo en la cajita de comentarios qué hacéis vosotros para ahorrar, porque me puede ayudar. Y de esto quiero prepararos algún otro vídeo de cara a enero para, eso, ayudarnos un poco todos con la gestión del dinero. Esta página de aquí me hace mucha gracia el título, que es básicamente Get Your Ship Together, que es básicamente Organiza tu vida de una vez ya. Que aquí me voy a apuntar los médicos, cuando tengo revisiones de todos los médicos a los que voy, coche, pues la fecha del ITV, la fecha del cobro del seguro, la fecha de las revisiones, última revisión de todo, etcétera, etcétera. Las averías que va teniendo el pobre. Y luego aquí una lista para los perris, de las fechas de las vacunas, las fechas de las revisiones, piensos, pastillas y demás cositas. Esta página de aquí es algo que también hice en 2018 y en 2019 en una colección extra al final del año y es que me planteaba cada mes algo para mejorarme a mí misma, algo que yo quería mejorar o cosas que quería probar, puede ser tanto de personalidad como de gestión, de organización, de casa, de mindset, de cualquier cosa. Entonces cada mes me propongo un mini reto de estos, intento ir aplicando estos cambios para crear una nueva versión de mí misma, una mejorada versión de mí misma. Otra página de reflexión y de cara a plantearme qué quiero realmente en este 2020. En esta página me voy a apuntar las cosas de las cuales quiero más este año, como por ejemplo arte, lectura, escapadas, viajes, etc. Y de las cosas de las cuales quiero prescindir, como por ejemplo usar tanto el teléfono, perder tanto tiempo en varias cosas, gestionar algunas relaciones, bueno un poco así, ¿sabes? Es como hacer un poco de overview de qué cosas son las que me hacen feliz y quiero tener más en mi vida, qué es lo que no me hace feliz, lo que me afecta negativamente y quiero eliminar. Esta doble página de aquí viene inspirada también de una colección que hice en 2018 o 2017, ahora no me acuerdo, que eran 365 cosas que me hacen feliz y hice una colección de varias páginas donde tenía 365 cosas pequeñitas que me hacían feliz. Para este año voy a poner aquí todas las que me quepan en esta doble página, entonces cada mes pues al revisar todas las colecciones pues miraré a ver qué puedo hacer pues para los días que estás un poco más pochi o que me apetece probar o lo que sea y entonces las voy a ir marcando. Es una colección que es muy cuqui de hacer, que a mí me gusta mucho porque es como que te ha ayudado a valorar también las cositas pequeñas que te hacen feliz. Un poco como así las reflexiones de los happy thoughts. Otra doble página que está bastante así en plan blanco y negro y es porque esta va a tener bastante color en su momento. Sí, este año quiero ponerme un poco más artística con el bullet journal, entonces quiero intentar usar el bullet journal como excusa pues para forzarme a dibujar un poquito más, ¿vale? Entonces mi idea aquí es hacer cada mes un pequeño dibujito sobre el tema, el color o lo que haya escogido de temática para este mes. Entonces aquí voy a hacer esto, ¿no? Un poco de las diferentes cosas que voy haciendo y lo voy a ir llenando. Aquí tengo las ideas de temas así en plan random, bombillas, ballenas, Japón, Harry Potter, cosas de las que me gustaría dibujar y me gustaría dar ese tema a ese mes en concreto del bullet journal. Pues están aquí apuntadas algunas ideas y luego aquí tengo una lista de una bucket list de las cosas que me gustaría probar en el bullet journal. Por ejemplo, pues esto, más doodles, ¿no? Más dibujar. Portadas con dibujos, usarlo como diario, más colecciones, que esto ya lo podría tachar porque he hecho un montón de colecciones al inicio del año. Probar de hacer Dutch Door, que esto también lo puedo tachar, que lo veréis ahora. Y bueno, hay más cositas de estas que, bueno, que quiero ir mejorando el bullet journal y quiero ser un poco más creativa con esta libreta que me gusta tanto y me ayuda tanto a lo largo del año. Otras dos colecciones, otras dos páginas sobre el bullet journal. Esta, que es básicamente una chuleta sobre los espacios, que me la he hecho, pues nada, pues me he apuntado aquí los cuadraditos que hay de arriba abajo, los que hay a lo ancho y pues los espacios que tengo, pues si quiero hacer cuatro columnas, pues me las he marcado. Si quiero hacer tres, pues así, igual en horizontal y en vertical y bueno, y los medios. Esto es algo que he visto que corría por Pinterest, que he pensado que sería muy útil de cara a preparar los meses y demás, así que me la he hecho aquí. Y luego me he hecho una rutina mensual del bullet journal porque de esta manera quiero mantener al día todas las colecciones, que es lo que me pasa, que es una de las cosas que he reflexionado después de plantear todas estas colecciones, que hay algunas que me olvido que están al inicio y como no las uso, pues se me quedan olvidadas ahí. Entonces aquí me he hecho la organización mensual y tengo aquí, pues revisar el future look, revisar los goals, los objetivos y apuntar las cosas en los nuevos meses, ¿no? Reflexionar sobre el mes y preparar el siguiente. Entonces aquí está un poco la estructura a vista de lo que haré en cada mes. Esta doble página es la que os comentaba antes de los objetivos más a nivel mensual. Aquí voy a ir apuntándome los action steps que quiero hacer de mis objetivos, me voy a apuntar cosas de los proyectos en los cuales esté trabajando que no tienen por qué ser mis objetivos y como podéis ver está aquí la mitad del año, de enero a junio y aquí la otra mitad de julio a diciembre y este es el espacio que necesito pues para ir apuntándome las tareas y las cositas que tengo que ir preparando para cumplir con todo lo que quiero hacer. Esta colección yo creo que es mi favorita de todo el año, ¿vale? Porque he hecho una cosa que no había probado nunca en el bullet journal que es hacer una touch door que es básicamente esto de que recortas la página y utilizas pues las paginitas que te quedan en medio. Sí, un poco descubrir cómo cortarle todo y bien. Pero básicamente he hecho los trackers en plan a vista anual porque hacer los habit trackers es una cosa a las que me da más palo. Entonces he decidido tenerlos aquí al inicio del diario, tengo dos papelitos de estos por cada mes, o sea, aquí tenemos de enero a diciembre. Entonces, ¿cómo funciona esta página? Aquí arriba tenemos las categorías de los hábitos, aquí tenemos los días del mes y básicamente tú lo que haces es decir, vale, pues el sueño, por ejemplo. El sueño y el colon son las dos únicas a las que les voy a aplicar color. Entonces para decir si he dormido bien, he dormido mal o no, pues para ir ahí reflexionando un poco. Y luego el resto pues pondré un puntito cuando haya cumplido con ello o lo dejaré en blanco cuando no lo haya cumplido. Y he puesto la categoría justo en la línea de puntos pues para tener el puntito como referencia y que entre punto y punto quede la línea en blanco. Y luego he rellenado lo que me quedaba vacía de la página con quotes sobre hábitos que pues para que me ayuden a motivarme a mantener todos estos hábitos al día y a rellenar todas estas colecciones. Y esa sería la última colección que he preparado para el inicio del diario. Me he dejado unas cuatro o seis páginas en blanco por si quiero añadir colecciones al inicio del año y luego ya empieza enero que ya lo tengo preparado pero lo veréis en uno de los próximos vídeos. Entonces como os digo, este año la cosa va de colecciones, la cosa va de aprovechar a tope este inicio de diario. Y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme abajo en comentarios sugerencias, ideas, cosas que queráis ver en cuanto a los vídeos del Bullet Journal. Y eso sería todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Hack. Adiós. Adiós.